El maestro estino, un poquito de samba al estilo brasileño Samba, 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 samba Un show espectacular para todos ustedes esta noche ¡Aguanta sobra! ¿Aquí en la guardia? Porque es que le dice así ¡Samba con Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Sapato, zapato, zapato, zapato! ¡Vamos, chicas! ¡Oriendo la cintura! ¡Sapato, zapato, zapato, zapato! ¡Vamos, chicas! ¡Oriendo la cintura! ¡Oriendo la cintura! ¡Oriendo la cintura!